Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Boris Johnson aseguró que las tropas rusas podrían agotar sus recursos en los próximos meses. El primer ministro británico subrayó que cuando eso ocurra, los países occidentales deben apoyar a Ucrania con las armas que solicitan para que sean capaces de lanzar una contraofensiva. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todo lo que comenten, de todos sus argumentos. Recuerde dejar un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El primer ministro de Reino Unido dijo que en los próximos meses las tropas rusas en Ucrania podrían empezar a agotar sus recursos e instó a los aliados occidentales a intentar ayudar a los ucranianos para que sean capaces de lanzar una contraofensiva. Los ucranianos están pasando unos momentos difíciles porque los rusos están causando un daño terrible a sus poblaciones, usando toda su artillería hasta que empiecen agotar sus recursos. Eso ocurrirá en los próximos meses y será una ocasión para intentar ayudar a los ucranianos, dijo el mandatario británico en una entrevista con los diarios europeos. Publicada este miércoles, Johnson subrayó que los países occidentales deben apoyar a Ucrania con las armas que solicitan para que sean capaces de lanzar una contraofensiva en el momento en el que Rusia empieza a quedarse sin recursos en el frente con las tropas ucranianas. Asimismo, insistió en que las fuerzas de Rusia tienen que ser repelidas y expulsadas de las zonas inválidas invadidas, perdón, y cuestionó el presidente ruso Vladimir Putin por el hecho de invadir un país totalmente inocente. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estará acá. Noticias al día. Acabamos. Escuchamos a Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Dice, ayer por la tarde intentamos responder a tres preguntas como asegurar seguridad en el continente europeo, como crear una comisión de plataforma con nuestros socios europeos en situación de igualdad. Y sobre esto vamos a tener una primera reunión bajo presidencia checa en Praga. Vamos a preparar esa reunión después del verano junto con la presidencia francesa y la presidencia checa. Hoy en la reunión hemos hablado de la inflación, de la situación económica actual, de la guerra de agresión de Rusia, como está ejerciendo una gran presión sobre el mercado de la energía. Eso afecta muchísimo a las familias. Queremos coordinar nuestras respuestas de política económica. Y también hablamos de otro tema, la arquitectura financiera europea. Estamos comprometidos a alcanzar la Unión Bancaria Europea y también profundizar en el mercado de capitales. Hemos podido también abordar los progresos que tenemos que realizar en materia energética con la firme intención de desplegar las acciones de desplegar las acciones en este ámbito, teniendo en cuenta los trabajos realizados por parte de la Comisión. Hay dos consideraciones que quisiera mencionar. El gran paso adelante que ha dado Croacia para unirse a la zona euro. Esta es una decisión importantísima endosada por el Consejo Europeo Europeo. En las próximas semanas se tomarán las medidas de implementación y felicitamos al gobierno croata y al pueblo croata que demuestra su fuerza. Y en cuanto a Grecia, hemos tenido la ocasión de saludar el paso adelante que ha dado Grecia para terminar el proceso. proceso de supervisión que también demuestra el progreso de Grecia. También quiero expresar nuestro agradecimiento a la Presidencia Francesa de la Unión Europea. Al final del Consejo Europeo he podido, junto con los 27 Estados miembros, encomiar el trabajo legislativo y político en todas sus dimensiones y los esfuerzos que se han realizado por parte de la Presidencia Francesa. Esfuerzos que van a seguir en las próximas semanas, por ejemplo en los Balcanes Occidentales, Macedonia del Norte, teniendo en cuenta los acontecimientos del Parlamento Búlgaro de hace unas horas. Por eso quiero mencionar especialmente al presidente francés Emmanuel Macron y a su equipo que han hecho progresar este proyecto europeo. Y un mensaje personal. Para los dos, Pino, que son una institución en la sala de prensa. Se refieren a dos periodistas que están ahora mismo en esta conferencia que pone fin al Consejo Europeo. Quería agradecerles de todo corazón. Veo que los aplausos de los periodistas demuestran el afecto que les tiene. Gracias, señora presidenta. Tenemos un impacto duro tanto en el crecimiento como en la inflación. Hemos visto las acciones perturbadoras de Rusia respecto al gas. Y también en otros sectores, alimentación y otros sectores, ya que no podemos... Está hablando de la necesidad de mitigar los efectos sobre los grupos más vulnerables de la sociedad. Y para evitar las futuras perturbaciones en las entregas del gas ruso. Hemos visto todos los planes de emergencia nacionales para ver que todo el mundo está preparado. Y estamos trabajando en un plan de reducción de la demanda europea con la industria, pero también con los 27 estados miembros. Hemos visto que cuando actuamos juntos, los 27, somos fuertes y el impacto es menor. Yo voy a presentar ese plan en julio. No habrá un retorno a los combustibles fósiles fósiles. Más allá de los apoyos temporales y focalizados a las familias vulnerables, tenemos que orientar a esas familias para que se adapten a las nuevas condiciones. La causa de fondo es nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Básicamente, esa es la esencia del RepowerU. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.